Ya ves, aunque te ames, delante de la gente estoy contigo Hoy te digo que me castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor, y puedo cambiar de nombre Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo y puedo cambiarte el nombre Pero no cambió la historia Ella es como te llame Para mi corazón La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y ese secreto Eres secreto de amor ¡Ay, te detienes mi género!